Sacadito compadre, grabado en el disco número 2 Se llama Tsukiri compadre ¡Ay para moño! Vamos a bailar lo que yo le estoy tocando Vamos a bailar lo que yo le estoy tocando Este nuevo ritmo que está pegando Este nuevo ritmo que está pegando Se llama Tsukiri y todos los que están bailando Se llama Tsukiri y todos los que están bailando Bailando, bailando, bailando A ver compadre, ¿quién se sabe el paso de Tsukiri? Y dice, y chum, no, tres Y Tsukiri, 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 Tsukiri Y Tsukiri, Tsukiri, Tsukiri Y Tsukiri, 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 Tsukiri Y Tsukiri, 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 Tsukiri Original DJ A.B. Marquely Guerrero Vamos a bailar lo que yo le estoy tocando Vamos a bailar lo que yo le estoy tocando Este nuevo ritmo que está pegando Este nuevo ritmo que está pegando Se llama Tsukiri y todos los que están bailando Se llama Tsukiri y todos los que están bailando Bailando, bailando, bailando Y Tsukiri, 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 Tsukiri Y Tsukiri, 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 Tsukiri Órale Y el aplauso para los novios Y el aplauso, y el aplauso Y el aplauso, y el aplauso, y el aplauso Y el aplauso, y el aplauso, y el aplauso Y el aplauso Ya hay que dar unos temas originales, compadito De los juniors de San José Por compa Chiquilín que está pidiendo unos corridos Vamos a complaceros, camarita